Bueno, dejamos este tema para seguir con lo deportivo en nativa con Facundo Choque, que ya tiene toda la información a disposición. Facundo, ¿cómo te va? Carlos, ¿cómo estás? El abrazo grande para todos y para todas. A esta hora de la mañana continúa la novela Juan Reynoso Selección. Ayer finalmente fue el director general del fútbol de la Federación, Juan Carlos Oblitas, quien habló sobre esta situación y escuchemos lo que dijo Oblitas en relación a Reynoso. Juan Carlos. Lo único que les puedo decir es que he hablado con Juan. Nada más, es lo único que les puedo decir. Hemos tenido una reunión en la mañana y muy bien, una reunión cordial y la decisión, bueno, se tomará acá en el director. Nada más. ¿Va el área legal ahora todo? Bueno, tienen que conversar, tienen que conversar, ¿ya? Muchas gracias. ¿Usted es el Juan Reynoso o algo de...? No, no, eso no ha hablado. Yo cosas de finanzas no hablo. Ok. ¿Usted cómo está personalmente, Juan Carlos? ¿Cómo está personalmente? Está tranquilo, está tranquilo. No, ¿usted cómo está personalmente? Mortificado, nada más. Una situación que nadie lo esperaba tampoco, ¿no? Nadie lo esperaba. Los dejo, los dejo. Ya, gracias. Un secreto a vos es que finalmente ya se empieza a dilucidar. Ya una de las partes lo tiene asumido, la otra tiene que negociar. Esto ya está en un proceso en el cual tienen que llegar a un acuerdo para la resolución del contrato. Lo que ya es confirmado es que Juan Reynoso no va más como técnico de la selección. El ciclo de Reynoso acabó. Falta ver cómo se ajusta todo en cuanto a lo contractual, cómo se termina de finalizar el acuerdo, si es que una parte termina cediendo, si es que llega a un punto medio, si es que llega a un consenso, pero finalmente ahora tienen que emprender la búsqueda legal. Y después, ¿cuál es el candidato ideal para que sea el sucesor de Juan Reynoso? Esas eran las declaraciones de Juan Carlos Solita, quien dijo que habló y tuvo una reunión con Reynoso. Así que las próximas horas van a ser determinantes, pero no hace falta que sean definitivas. Esto es un proceso, esto lleva tiempo y esto tiene plazos que son indeterminados según el acuerdo de las partes. Así que vamos a ver cómo continúa la novela Reynoso y Selección. Pero ayer también hizo su llegada al país Alejandro Restrepo. Vamos a ver la llegada y les comentamos quién es Alejandro Restrepo, porque Alianza Lima se ve quedado sin técnico, pero ahora ya tiene un nuevo entrenador. Si se puede ponemos las imágenes para que ustedes vean la llegada del colombiano. Alejandro Restrepo es la persona que ustedes van a ver en pantalla. Ahí está. 41 años, colombiano, de último paso de su país por el fútbol cafetero, precisamente en el Deportivo Pereira. Llega tras haber dirigido interinamente a Atlético Nacional entre el 2019 y el 2020. Fue el técnico revelación de Colombia el año pasado y además también fue campeón de la Copa Colombia en el 2021. El logro más destacado entre estos años de Restrepo fue que el año pasado, junto al Deportivo Pereira, llegó a cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Así que vamos a ver, lo van a presentar en las próximas horas, junto con Bruno Marioni, quien va a ser uno de los encargados de manejar el fútbol en Alianza Lima. Así que vamos a ver primero cuál es la idea de juego de Alejandro Restrepo, cómo se adapta a Alianza Lima y después qué tanto puede plasmar su idea en el conjunto blanqueazul. Pero además sobre Alianza, otro de los jugadores que se está boceando y que también tuvo un pasado en la selección nacional es Catriel Cabellos. Catriel Cabellos es un actual jugador del Racing Club de Avellaneda. Es una de las grandes promesas que tiene el conjunto argentino. Tuvo también entrenamientos con la selección de Juan Reynoso, pero más que nada como sparring. Tuvo paso en la selección sub-20, en selección sub-23, forma parte de la sub-23 del Pro Olímpico y Alianza. Lo que busca con este jugador es un préstamo. No tiene muchos minutos, cabellos en Racing, pero en Alianza lo ven como un proyecto. A largo plazo, que lo puedan consolidar y que si ven que se adapta al estilo de juego y a la idiosincrasia también del fútbol nacional, comprarlo para así tener una posibilidad de reventa. Por lo pronto, Catriel Cabellos es una de las grandes posibilidades que empieza a surgir en las últimas horas en Alianza Lima. Así que vamos a ver cómo llega finalmente lo de Alejandro Restrepo y cómo prospera el tema de Catriel Cabellos, que es un jugador de los que tiene más proyección en el fútbol nacional. Y Carlos, sobre la proyección que tienen los futbolistas en el ámbito nacional, hablamos porque Sporting Cristal se coronó campeón del torneo de reservas. El equipo de Jorge Casulo venció 3 a 1 a universitario, con una actuación destacada de Aldair Vázquez, el goleador del certamen. Y de esta manera los celestes se coronan campeones, están sumando un nuevo título en esta disciplina y además van a ser los representantes nacionales en la Copa Libertadores Sub-20. Estas imágenes de Vázquez son muy lindas, junto a su familia, junto a su madre, y estaba festejando el título de campeón del torneo de reservas. Pero ya sabes que puedes ver de todos los partidos de las clasificatorias 20-26 los encuentros de las 10 selecciones. ¿Cómo? Así de fácil, pidiendo Fibra Movistar al 0800 11 800 o en movistar.com.p Movistar, con todo. Muy bien Facu, muchas gracias por la información deportiva. Nos encontramos ya el lunes, por supuesto. Así es, abrazo. Facundo Choques, el hombre de los deportes en Nativa Televisión.